Desde la antigua Yugoslavia tenemos este hermoso balón, que no es de Yugoslavia, no, pero les queda muy cerquita. Es nada más y nada menos que el balón dedicado a Croacia. Este balón se llama ajedrezado y es del autor Emanuel García. Continuamos recorriendo los balones, por supuesto, del Ball Parade en la Ciudad de México. ¿Ya vieron qué hermoso y qué chulada de balón? Por acá tenemos a la hermosa gente jugando, tenemos la bandera de Croacia y tenemos mucho más. Así que siga con nosotros, no le cambie, no se mueva, siga viendo Ritmovisión, porque aún falta mucho más del Ball Parade. Y por supuesto, videos sorpresas como el que vean a continuación. Es un video que está buenérrimo. Si no le gusta, pues se amuela, porque es el video que a mí me gustó poner. ¿Cómo ve? A ver qué dice con esa. No le cambie, no se mueva y quédese con este video.